Música Diga conmigo con mi Dios asaltaré los muros Ok los muros fueron diseñados para separar espacios Los muros fueron diseñados para impedir que haya una libertad de desplazamiento Donde hay un muro hasta ahí llegas Lo único que te puede salvar es o que hay una puerta Que te permita pasar al otro lado Estamos de acuerdo O que hay una ventana que te permita ver sin pasar O que tenga la capacidad para saltar el muro y pasar al otro lado Cuando el muro se levanta Desde adentro hacia afuera se hace para preservar la libertad Pero cuando el muro se hace de adentro hacia afuera es para generar seguridad Es decir si yo establezco un muro desde mi casa hacia afuera Yo estoy impidiendo que alguien entre a mi casa Ok estamos de acuerdo Pero cuando yo hago el muro de aquí para allá y quedo afuera Lo que estoy diciendo es de aquí para allá puedo volar Detrás de cada muro Hay un mensaje directo de límite De impedimento De protección De respeto De diseño determinado en los espacios Todo muro me dice Que fue puesto para algo y que hay una división A través de la historia ha habido muchos tipos de muros Todo enchufadito Ok Díganle que está a su lado Sonríe que Jesús te ama Escúcheme Si hablamos de muros tendríamos que hablar de la muralla del emperador Adriano Que fue construida para defender toda la civilización romana de los bárbaros de aquel entonces Tendríamos que hablar del muro de los lamentos que todavía está en Jerusalén De la muralla de Constantinopla o de la gran muralla china Que se levantaron con una poderosa idea de protección sobre las ciudades En la época bíblica en la antigüedad toda ciudad levantaba muros Muros de protección para que no vinieran pueblos que vivían del pillaje y los robaran Y les tomaran como esclavos Si hablamos de muros No podemos ignorar uno de los muros que más hemos conocido en las últimas décadas El famoso muro de Berlín Algunos jóvenes no saben que es eso Pero unos que tenemos como jóvenes que tenemos un poquitico más de años Sabemos que es el muro de Berlín Un muro que después de la segunda guerra mundial se levantó en Alemania Dividiendo Alemania en dos partes La oriental y la occidental La comunista y la capitalista muchas gracias Entonces se dividieron las dos Alemanias Eso se dividió inicialmente por ideología política Unos comunistas otros no Eso marcó después una diferencia que fue más allá de la ideología Porque con el tiempo las dos Alemanias marcaron diferencias en su gente En una apareció la libertad mientras que en la otra se manifestó una actitud de esclavitud La Alemania oriental terminó volviéndose un país pobre Un país sin riqueza Mientras que el otro El Alemania occidental siguió creciendo y pudo levantarse Después de que el mundo entero los odiaba por lo que había pasado con Hitler Ese muro convirtió a la Alemania oriental en una cárcel Como se han convertido muchas naciones debido a los regímenes Pero con lo del muro de Berlín los que logramos vivir ese momento Yo no sé si usted recuerda cuando ocurrió esto La destrucción del muro vimos esto en televisión Eso fue algo tremendo Nos quedaron claras varias cosas al destruir ese muro No sólo quedamos claros que había un efecto divisorio Porque cuando el muro se rompió Alemania volvió a ser una Pero yo creo que nos quedó a todos los que vimos eso Usted no lo ha visto Entre a YouTube y busque cuando se destruyó el muro de Berlín O la caída del muro de Berlín Y vimos que la eliminación de las barreras desencadenó Además de la libertad Un libertinaje extremo Especialmente en la Alemania oriental Es decir Los que construyen el muro son los orientales para evitar Que los comunistas se salgan de su país Y cuando el muro se rompe ¿Qué fue lo que pasó? Los que se mantenían por tantas décadas oprimidos Se fueron al extremo y entraron en un libertinaje Que convirtieron a la Alemania occidental En un desorden que le ha costado tiempo normalizar Por el orden de los alemanes lo han normalizado Pero a difícil que fue Ellos se desbocaron porque el muro les impedía Hacer muchas cosas Y cuando no vieron muro se desenfrenaron Eso nos indica Que un muro que sirve para proteger También puede servir Para amarrar tus intenciones de maldad Y cuando no tienes el muro cerca Te vuelves peor que los que nunca tuvieron muro Esa es la razón por la que muchas veces La gente religiosa termina siendo más mala Que los que no son religiosos Porque la represión que ejerce la religión No los deja pecar Pero cuando se les rompe el muro Se desbocan y son peores Que la gente que no ha conocido el Evangelio Mire la historia Los países más pujantes Son los países evangélicos Los que a través de la historia han sido evangélicos Son los más pujantes Pero escúcheme Asimismo Los países evangélicos Que son los más pujantes Son los que han presentado Mayores desórdenes En su conducta social Porque una vez que tienen La libertad del Evangelio Se desbocan Y el diablo sabe usar la libertad Para acabar las vidas No queremos ser una iglesia Llena de barreras Pero queremos que tú en la libertad Puedas vivir para Dios El asunto es que todo muro Inconscientemente Te incita a la libertad Todo muro te incita a pasar al otro lado Todo muro te incita al cambio Siempre que la raza humana Ha tenido un muro al frente Que no lo deja seguir Viene un pensamiento Y es como hago para pasar Si no tuvieran el muro ni pasan Está el espacio y nunca van Se nota en todas las áreas Se nota hasta en la vida Con la gente que amamos Tenemos la mamá Y nunca la visitamos Viene el muro de la muerte Y ahora si queremos Si mi mamá estuviera Porque ves el muro Los muros nos incitan A averiguar que hay detrás A tal punto que los muros Terminan convirtiendo en virtud La rebeldía y la violencia Del ser humano Porque por desafiar el muro Somos capaces de hacer lo que sea Cuando hablo de muro No hablo solo de muro físico Estoy hablando de leyes De normas Cuando tienes normas Que no te dejan avanzar Por violentar esas normas En nombre de la libertad Eres capaz de volverte violento Acabar, matar y destruir Porque tengo que pasar el muro Hace un Desde hace unos meses Se le ha dado mucha fuerza En los Estados Unidos A la idea del famoso Muro fronterizo Hábleme la Biblia Que usted me está tirando Mucha historia Ya voy para allá despacio Dígale camina despacio pequeño Hemos escuchado La famosa idea Del muro fronterizo Que ya se ha construido En muchas áreas De la frontera entre México Y los Estados Unidos Y el presidente Trump Ha dicho que quiere Que se construya totalmente Para la mayoría El muro fronterizo Entre México y Estados Unidos Es tomado como un paso atrás En la política mundial Es como retroceder Es como reprimir Es como volver a la Alemania De aquel entonces Pero para los americanos Más conservadores Ellos quieren establecer Una barrera Para poder superar Un problema Que no lo han podido controlar Ya que no podemos Controlar el acceso De la gente por México Pongamos un muro Y que haya un impedimento Es que todo muro Siempre será sinónimo De represión Para el ser humano Si se mira desde afuera Pero visto desde adentro Todo muro Es tenido como Un lugar de seguridad Me pueden un poquitico De volumen hacia afuera Me dicen Un poquitico más de volumen Hacia afuera por favor Gracias Les decía que Desde afuera Todo muro Es puesto Es tomado como Un ente de represión Desde adentro De protección Nadie quiere tener un muro Cuando se trata de avanzar Hacia algún lugar Pero todos necesitan Un muro Cuando se trata De proteger la familia ¿Estamos de acuerdo? Ok Más allá de cómo Se tome un muro Todo muro Siempre traerá Divisiones Entre un lugar Y otro Todo muro Traerá seguridad Pero lo más peligroso De todo muro Es que controla Espacios Diga conmigo Controla espacios Dígalo Controla espacios Pastor Usted que está hablando Aquí Nos está hablando Aquí de qué De arquitectura O qué es la vaina Tranquilo Ya vamos para allá Solo quiero que entiendas Que donde hay un muro Te impiden el acceso A otro lugar Dios tiene los mejores Planes para tu vida Diga conmigo Dios tiene planes Para mi vida Ok Dios tiene los mejores Planes para tus Generaciones Dios tiene los mejores Planes para este país Pero existen muros Que impiden Acceder A los lugares De abundancia De prosperidad De posicionamiento De influencia Y sobre todo Hay muros Establecidos En tu camino Que te impiden Acceder A la gloria Que Dios ha determinado Para ti Es decir Dios ha hecho Un plan Un plan De aprovisionamiento Para ti De bendición Para ti Dios tiene un plan Para darte Todo lo que requieres Y más Dios quiere posicionarte Bien alto Dios quiere hacer de ti Alguien de poderosa Influencia Pero hay muros Que no te permiten Acceder A lo que Dios Ha determinado Por eso quiero Que hablemos Rápidamente De los muros Como herramienta Del enemigo Muros que te impiden Acceder A la gracia Y la gloria Que Dios Te ha determinado Ok Después de mirar Lo que hemos visto Estamos todo enchufados Hasta aquí Vamos a llevar Estas verdades De los muros físicos A la parte espiritual Todos los muros Han sido importantes Para Satanás En su intento De impedir Que tú Conozcas la verdad Y que la verdad Te haga libres El diablo dice Si logro ponerle Un muro Ese hombre Esa mujer No va a poder Mirar más allá De lo que Dios Tiene para él Sino que se quedará Con los ojos Puestos en el muro Y empezará tal vez A pintar el muro O a dibujar Muñequitos en el muro O a creer Que el muro Es parte del Decorado de la vida Que yo le he dado Cuando lo que En verdad ocurre Es que el muro Que te permite Ver la gloria Acceder a ella Ha sido puesta Por el diablo Para que tú No puedas acceder Al lugar de tu bendición El enemigo Sabe manejar muy bien El concepto de muros Y el efecto Que produce en el hombre Escúchame El diablo es un astuto Este bandido Usa los muros A su conveniencia Por ejemplo Para que tú Huyas de Dios Para que tú Te alejes De la voluntad Perfecta Del plan que Dios Ha trazado De tu destino Profético El diablo Se encarga De quitar los muros Para que tú Veas el horizonte De tu vida Y diga Eche para adelante Que vamos Triunfando Con tal de que Ese horizonte Te aleje De la voluntad De Dios El diablo Te va a quitar Los impedimentos Esa es la razón Por la que muchas veces Que fuiste a pecar Encontraste que el camino Se te abrió No fue Dios Quien lo abrió Fue Satanás Quien quitó los muros Para que tú Pudieras acceder A tu camino De destrucción Y te alejara De tu destino Profético Ojo con eso Porque le podemos Muestras a Dios Si es tu voluntad Que pase esto Y que tal Que el diablo Abra los muros Que Dios ha puesto Para que tú No te pierdas Y terminas Caminando en tu libertad Y extraviándote Del plan de Dios El diablo Te quita muros Y te incita A correr lejos Siempre que tu camino Este Te esté alejando De Dios De su amor De los propósitos Contigo Y de los propósitos Que él tiene Con tus generaciones Pero ese mismo Individuo Llamado Diablo Satanás Que te quita Los muros Y te dice Eche para adelante No seas bobo Ese mismo Se encarga De poner Muros estratégicos Estratégicos Porque te sirven Para establecer Linderos Y límites Cuando se trata De encontrar La libertad Gloriosa De los hijos De Dios Y la posición En Cristo Satanás Ha establecido Muros Para que tú Veas barreras Que te limitan Y te impiden El libre desarrollo De tu fe En Dios Para unas cosas Te abre el camino Eche para adelante Y para otras Te bloquea Para que no accedas Con este propósito El enemigo Ha encontrado ayuda En muchos mecanismos De educación Muchas formas De educación Ayudan al diablo En la construcción O demolición De muros Que son Trascendentales Para tu vida Cuando en la educación Se da un exceso De libertad Un individualismo La rebeldía Están diciéndole No te sujetes A nadie Mi hijo No se deje De nadie Es el diablo Que le está quitando Los muros De protección A tus hijos Para que se vayan Al abismo Eso mismo No se deje De nadie Mañana no se va A dejar de ti Que eres su padre Se va a ir a un abismo Y tú serás culpable De lo que le pasó A tu hijo Porque Dios Quería unos muros Unos muros Que van desde Varias áreas Hay muros Que van con una cara Que se le dice No Hay otros muros Que se les quita Privilegios Eso es un muro Si lo hacen No le doy Y hay otros muros Que hasta tengo que Calentarlo Para que aprendan Pastor No sea cruel Más cruel es que Un hijo se me pierda Es mejor que sufren Mis manos Y no que sufren Manos del diablo Es mejor que yo Que le sé dosificar El sufrimiento Lo ponga en su lugar Y le ponga un muro No va a ser Lo que le da la gana Pastor Pero eso está En contra del libre Desarrollo Del pensamiento Y de la personalidad Pura basura Del diablo Un hijo mío No tiene por qué Ser libre A eso tiene papá Que sea libre Cuando tenga su libertad Por ahora No va a ser libre No tiene derecho A ser libre Que sea libre El que no tiene papá Haga lo que le hagan Y piérdase Pero el que tenga Una autoridad Tiene un muro Yo tengo que ser Un muro Para que mis hijos No hagan Lo que les venga En gana Y lo que les diga El internet Y lo que les diga El mundo Y lo que les diga Los amigos Y lo que les diga El gobierno Tengo que ser Un muro De contención Para eso me puso Dios En este mismo orden Hay muros Que impiden Que la gente Salga a cumplir El desarrollo De su destino Profético Hijos atrofiados Porque les pusimos Muros Donde no debían Ponerlos En vez de ponerle Muros Para protegerlo De su pecado Les pusimos Muros Para protegerlo De la gloria Para protegerlo De la voluntad De Dios Y en eso La religión Ha ayudado mucho Una persona Cruza por la puerta De la iglesia Con sueños De llegar Adelante Y comienza La iglesia A decirle No hagas Eso no se puede Eso está mal Eso es del diablo Un cristiano No hace eso Y lo tiene usted En tres meses Y dicen Cómo ha crecido En la fe Porque creen Que crecer En la fe Es tener un tonto Dominado Por los miedos Coartándole En la libertad Que Dios Le ha dado Para que haga Cosas grandiosas Estoy hablando De libertad No de libertinaje No estoy hablando De una libertad Que te exonera De hacer La voluntad De Dios Estoy hablando De una libertad Que es empujada Por el Espíritu Santo Para que tú puedas Lograr lo que Dios Tiene Dios no necesita Tenerte amarrado En una silla De una iglesia Dios necesita Darte alas Para que pueda Volar a descubrir El destino De gloria Que Dios Te ha trazado No tu destino De pecado Sino el destino De estabilidad En Dios Para que seas Un gran conquistador Por eso La represión Genera gente Sin capacidad De conquistar Hey alguien más Dígame A diferencia De Satanás Dios no Trabaja así Dios no Trabaja así Dios siempre Sabe construir Muros De límites Porque yo sé Que está En una conferencia Anual en Estados Unidos Que llama Sin límites Claro No tener límites Respecto a la voluntad De Dios Pero todos los seres Humanos necesitamos Límites Si tú no tienes Límites Te vas a perder Imagínese Un esposo Que no tenga Límites Le pone Cachos A la esposa Con cualquier Cosa que Aparezca Tiene que Tiene unos Límites Hey Amén Una esposa Que dice No es que Estoy en la Libertad De Cristo Yo voy a Rumbiar Porque somos Iguales Tiene que Haber un Límite Porque si no Lo que tú Llamas Esposa Es una Casquibana En casa Con tu Apellido No no Tiene que Haber Límites Dios Te impide Volar Lejos De su Voluntad Dios Te establece Muros Para que No le Huyas A lo Que Tiene Para Ti Es por Eso Que Muchas Veces Vas a Dar El paso Y Tropieza El Diablo Y El Diablo Dice Pero Por qué Me La Chaca A mí Yo No fui Si Ese Fue Dios El Que Le puso El pie Porque Dice Tengo Que Ponerle Un Muro Porque Parece Una Bestia Sin cabresto Desbocado Le digo Y no Entiende Lo Llamo Le pego Con el Rejo Atrás Que Hay que Hacer Meterle Un Muro Al Frente Y Hay Unos Tan Ciegos Y Tan Sordos Que Duran Años Orando Para Que Dios Le quite Lo Que Dios Puso Para Protegerlos Dios Con Esos Muros No Trata De Coartarte La Libertad En Si Sabes Que Hace Tiene Una Estrategia Más Hermosa Atraerte Con Cuerdas De Amor El Tira Cuerdas De Amor Te Amo Te Da Detalles Yo Pregunto Honestamente Cuántos Han Sentido Que Le Han Fallado A Dios Alguna Vez Y La Respuesta De Él Ha Sido Una Gran Acción De Amor Que A Usted Le Ha Ver Ha Pasado A Mi Me Pasado El Tiempo La Embarra Uno No No Está Esperando Que Dios Tome Le De Garrotazo Y Aparece Él Y Abre Una Puerta Y Uno Dice Pero ¿Por qué Haces Eso? Hubiera Quedado Más Tranquila Mi Alma Si Me Metes Un Garrotazo Entonces Dios Mire Dice Te Tengo Que Atraer Con Cuerdas De Amor Ahora No Va Faltar El Tonto Que Dice Hágalo Para Que Vea El Dios Que Se Encuentra Como Las Cuerdas De Amor Por El Otro Lado Tiene Un Látigo Que No Va Formando Aunque La Santidad De Dios Es Un Mandato Dios No Manda Ser Santos Dios Jamás Espera Imponerte Una Conducta Que No Salga De Tu Corazón Nunca Dios Está Esperando Que Tú Hagas Algo Que No Sientas Adentro Porque Si Tú Dejas De Hacer El Pecado Pero Sigues Anhelándolo Y Te Muestras Como Santo Eres Un Falso Y Aunque No Practiques El Pecado Te Deleitas En El Sigue Siendo El Pecador Yo He Contado Una Historia Que La Voy a contar Todo El Tiempo Hasta Que Me muera Que Me Paso Recién Llegado Aquí Que Fui A Un Western Union Y Me Dio Gana De Robarme Un Lapicero Y A Mandar Un Dinero Para Mis Hijas Cogí El Lapicero Y Lo Agarré Está Recién Llegadito Acá Y Sentí Que El Espíritu Santo Me Dijo Pastor Y Ladrón Recapacité Perdón Señor Todavía Leí Que Ahí Decía Este Lapicero Pertenece A Western Union De Ahí Señor Sangre De Cristo Sentí Que El Espíritu Santo Siguió Su Pulla Y Me Dijo Cuántos Lapiceros Filos Te He Dado Y Te Vas Encochinar Por Un Lapicero Que No Vale Un Dólar Se Nota Que Hay Mucha Bajeza En Tu Corazón La Suave Puedes Matar Puedes Por El Lapicero Ya Lo Deje Ahí Pues También Y Ya Después De Pelear Me Fui A la Fila Esperar Que Me Atendieran El Lapicero Se Quedó Allá Y Ya Como Ya Sentí Yo Que El Espíritu Santo Estaba Calmado Y Me Tira La Última Frase Me Dice Dije ¿Para qué Digo Más Mejor Si Digamos Que Si Me Tocó Decirle Perdóname Soy Un ladrón En Potencia La Diferencia Es Que Antes De Conocerte Robé Un Banco Ahora Me Pego De Un Lapicero El Interés De Dios No Era Que Yo Dejara El Lapicero El Interés De Dios Era Que Yo Identificara Mi Pecado Ahora Satanás Siempre Va a Buscar De Sacarte De Los Límites De Dios Consciente O Inconscientemente Dios Es Diferente Al Diablo El Diablo Te Saca De Los Límites Mientras Que Dios Sabes Que Pide Tu Corazón Dame Hijo Mío Tu Corazón Sabes Por qué Te Pide El Corazón Porque De Él Mana La Vida Y Mientras El Diablo Busca Adoración Es Decir Que Se Le Rinde El Culto Que No Se Le Da Dios Dios No Busca Adoración Dios Busca Adoradores Que Adoren En Espíritu Y En Verdad Dios Busca En La Actitud Del Corazón Que Se Rinda Tú Podrías Hacer Todo Lo Que Dios Pide Si Tu Corazón Está Lejos No Has Hecho Nada Para Dios No Tiene Valor Con El Diablo Al Reves Tú Hablemos Rápidamente De Diversos Tipos De Muros Diga Conmigo Con Mi Dios Saltaré Los Muros No Pero Dígalo Dígalo Con Vigor Con Mi Dios Saltaré Los Muros Dígalo Así No No Levante Levante Esa Mano Y Diga Con Mi Dios Saltaré Los Muros Ok Para Saber De Los Muros Que Hay Que Saltar Veamos Algunos Tipos De Muros La Sociedad Va Determinando Diversos Muros Que Son Divisorios Que Te Impiden Un Libre Desplazamiento Por Todas Las Oportunidades Que La Vida Y Dios Te Quieren Dar Es decir Dios Te Pone Todo El Camino Toda La Cancha Todo El Mundo Y Entonces La Sociedad Comienza A dividir Aquí No Puedes Esto No Esto No Es Exequible A Ti Y Te Empieza A Poner Muros Somos Nosotros Quienes Aceptamos Y Decidimos Establecer Los Límites Invisibles De Los Muros Y Lo Hacemos ¿Sabe Para Que? Para Marcar Nuestro Territorio Porque Nos Queda Muy Grande El Mundo Entonces El Hombre Nos Pone Una Barrera Y Nosotros Encontramos En Esa Barrera Una Escusa Para No Tener Que Ir A Conquistar Más Allá Del Muro Y Establecemos Una Zona De Confort ¿Por Que No Llego Muy Lejos Es Que Hasta Aquí Puedo Es Que Mire Ahí Tengo Es Una Barrera Es Un Muro Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Estudir En Dios Alguien Dígame Todos Establecemos Esos Muros Porque Nosotros Los Aceptamos Nos Gustan Es Algo Así Como Un Sombreado Imaginario Que Nos Da Cierta Identidad Que Nos Convierte En Nuestro Paso Por La Vida En Una Casilla Que Asignamos Esto Es Lo Que Me Toca En La Vida Y En Esta Casilla Me Muevo Mientras Tenga Esta Casilla Estoy Seguro Que Tengo Que Hacer Meter En Esta Casilla Lo Que Más Pueda Para Estar Feliz Dentro De Las Cintas De Seguridad Usted Va Por Una Calle Y Vio Una Cinta Y Usted No Pasa Miren Que Me Pasó Estos Días En La Calle Usted Le Ha Pasado Muchas Veces Voy Por Una Calle Y Un Trancón De Carros No Hay Por Donde Pasar Y Es Que Hay Unos Conos Con Unas Cintillas Y Uno Va Mirando Cada Cono Que Pasa Y No Hay Nada No Hay Un Hueco No Hay Absolutamente Nada Estos Días Me Tocó Uno Era Que Se Habían Ido Los Trabajadores Y Dejaron Esos Conos Ahí No Había Nada No Había Un Hueco Ya Habían Terminado Se Le Olvidó Recoger No Había Pasado El Carro A Recoger Y Todo El El Cintilla Y Con Fila De Carro Y Nadie Usaba El Espacio Libre Llegué Al Final Del Cono Y Eso Seguía Libre Aquí No Paso Nada Porque Hay Muros Tácitos Te Ponen Cintillas Y Con Esa Cintilla Se Identifica Allí No Puedo Allá No Se Puede Entrar Es Imposible Pasar Al Otro Carril Tú Ves El Color Llamativo Del Muro Y Sabes Que Interpretas Y Entendemos Como Que Después De Esa Señal Del Muro No Puedo Pasar Así Aceptamos Barreras Barreras Que Las Aceptamos Antes Que En La Parte Física En Nuestra Mente Los Verdaderos Muros El Diablo Quiere Ponerlos Dentro De Ti Porque Hay Gente Como Tú Que Está En La Misma Situación Tuya Pero No Tienen Los Mimos Muros Aunque Enfrentan Las Apunte Y Dispare Aquí Aquí Vemos Algunos Muros Que Si O Que Escuche Este Muro Si Usted Lo Tiene No Se Delate Pero Si Encuentre Este Muro Metido En Su Cabeza Este Muro Esto No Se Puede Hacer Es Imposible Nada Más Cómodo Para Un Ser Humano Que Encontrar Un Muro Y Darle Por Nombre Esto Es Imposible Con Eso Quedó Exento De Pelear Exento De Luchar Exento De Intentarlo Cuando Tú En Tu Mente Dices Esto No Se Puede Hacer Es Imposible Yo Te Pregunto ¿Estás Seguro? Qué Pasaría Si Tú Lo Intentaras Muchos Antes Que Tú Han Intentado Lo Que Otros No Se Atrevieron Y Esas Son Las Personas Que Han Hecho Historia En La Vida Gente Que Enfrentó Desafíos Que Todos Decían No Se Puede Y Ellos Lo Intentaron Hasta Que Lo Pudieron Pero Hay Un Muro Que Bloquea Tu Mente Que Te Dice Eso Es Irrealizable Y Pueden Mirarlo En Términos Humanos Y En Términos Espirituales Los Famosos Hermanos Wright Cuando Decidieron Que Iban A Volar Era Imposible Tan Imposible Que Varias Veces Se Cayeron Acabaron Con Media Casa La Gente Los Tildaba De Locos Porque Como Volar No Se Puede Volar Eso Es Para Los Pájaros Como Vas A Ocurrir Que Puedes Andar Por El Aire Tan Loco Es Imposible Pero Dijeron Es Imposible Para Unos Que Tal Si Para Mí Es Imposible Y Comenzaron Golpearse Algunos Casi Que Fracturados Quedaron De Intento Uno De Los Dos Y Así Trataron De Hacerlo Y Les Iba Mal Hasta Que Sabe Que Un Día Les Planeó La Cometa Que Hicieron Dios Es Un Dios De Imposibles Lo Conocemos Por La Biblia Pero No Lo Queremos Aplicar En Nuestra Vida Nos Parece Fabuloso Que Jesús Lo Haya Aplicado Cuando Vino A La Tierra Pero No Queremos Aplicarlo En Nuestra Vida Porque Hay Un Muro No Se Puede Es Imposible Quien Dijo A Noé Lo Mandaron A Construir Un Arca Cuando Nunca Había Caído Agua Del Cielo El Agua Estaba En Los Ríos Y En Los Mares Y En Los Lagos Y A El Mundo Se Burló Y El Problema Es Que El Proyecto Se Demoró 120 Años O sea Ese Pasó Por Loco Pasó Por Bobo Pasó Por De Todo Y Lo Peor Metió A La Familia En Ese Cuento Camino Muchacho A Construir Un Arca Que Como Digo Yo No Crean Que Llamen A Home Depot Que Nos Manden La Madera Aquí Les Pagamos El Delivere Era Vaya Corte Mi Hijo Yo Vaya Corte Y No Crea Que Habían Cierras Sino Que Eso Era En Una Época Donde Apenas Estaban En La En La De Bronce Estaban Empezando A ver Cómo Encontraban Y Así Construyeron Un Arca Porque Aunque Era Imposible Que Un Arca Que Un Arca Pudiese Navegar En Medio De Una Llanura Mucho Menos En Un Monte Dios Le Dijo Haz Lo Que Se Puede Y Él Lo Hizo Y Lo Que Él Decía Era Va Caer Agua Del Cielo Es Imposible El Agua No Está En El Cielo Si En El Cielo Hubiese Agua Todos Nos Inundábamos Y Él Dijo Va Caer Agua Y Siguió Creyendo Lo Imposible Porque Dios Se Lo Había Hecho Y La Barrera El Muro Que Todos Tenían Dios Familia Porque Derribó El Muro Que Todos Habían Construido Si Dios Es Capaz De Cambiar La Forma De Regar La Tierra Por Un Hombre De Fe Como No Va A Ser Tu Milagro Como No Va A Cambiar La Circunstancia De Tu Vida Más Muros Dígame Si No Me Seducen A Eso Escuche Este Muro Esto Se Tiene Que Hacer Así La Pregunta Aquí Es Y Por Qué Es Que Así Es La Forma En Que Se Hace Y Por Qué Quién Dijo Quién Determina Que De Una Forma Que Un Día Algo Se Hizo Por Alguien Y Dio Resultado No Se Puede Reemplazar Por Otra Forma De Innovación Que También De Resultado O Que De Mejor Resultado Quién Dijo Lo Que Ocurre Es Que Cuando Hubo Un Osado Que Intentó Una Forma Y Le Dio Resultado Nos Escondemos Detrás Del Muro Y Decimos Ya Sabemos Hay Que Hacerlo Así Y Por Qué No Pensar Que Ese Es Un Muro Que Me Impide Pensar Que Hay Otras Formas Se Imagina Qué Pasaría Con La Humanidad Si Impulsando Una Carreta Imagínense Lo Que Le Pasó A Ford Cuando Trabajó Sobre El Carro Él Logró Hacer El Vehículo Logró Hacer El Carro Pero Usted Sabe Qué Le Pasaba Cuando Llegaba A la Primera Esquina Se Le Quebraban Las Lantas De Atrás La Respuesta De Todos Sus Amigos No Se Puede La Respuesta Es Sencilla Cómo Se Va A Poder Si Se Puede Hacer Sería Más Fácil El Tren Pero Carros No Carros No Cómo Vas A Voltear Es Imposible Todo El Mundo Dijo Así No Se Puede Usted Sabe Cuántos Ejes Quebró Ford Sabe Cuántos Ejes Salía Cada Dos O Tres Semanas Conseguía La Plata Montaba Un Nuevo Eje Y Salía La Esquina Otra vez Recoja Y Imagina Los Vecinos Hasta Que Un Día Dios Siempre Premiará A La Gente Que Sosara Sea Creyente O No Creyente Porque Si Usted No Tiene Fe Para Hacer Lo Imposible Dios Premia Tu Ingenio Para Soñar Con Lo Imposible El Ingenio Del Hombre Es Un Punto Antes De La Fe Que Dios Lo Premia Y Ese Hombre Dijo Se Puede Hacer Hasta Que Descubrió Que Al Llegar A La Esquina El Eje No Tenía Flexibilidad Y Eso Era Lo Que Lo Rompía Y Dijo Que Pasa Si Yo Logro Poner Un Eje Flotando Mientras El Otro A La Vuelta Imposible No Se Puede Siempre No Se Puede Siempre Se Ha Hecho Así Es Mejor El Caballo Póngale Póngale Una Calcomonía Al Caballos Que Diga Mustang Y Vaya Con El Caballo Pero Te Imagina Estaríamos Ahora Todos Ahora Con Su Caballo Allá Fuera Mustang Así Se Quedaron Algunos Se Quedaron Los Menonitas Porque Así Siempre Se Hizo Y Ellos Se Pierden El De Un Buen Carro Porque Siempre Se Hizo Así Hay Un Ejemplo En La Historia Que Me Llama La Atención Alguien Tiene Reloj Por Favor Todos Tienen Reloj Ok Les Voy A Contar La Mayor De Relojes Que Tenemos Diría Que El 99% De Los Relojes Que Tenemos Son Digitales ¿No? ¿Cierto Que Si? La Mayor Son Muy Pocos Los Que Son De Cuerda Mecánicos Voy A Contarle Hace Unas Décadas Esta Vaina No Existía Existían Solo Relojes Mecánicos De Cuerda Y Después Salieron Los Automáticos Pero Todos Iguales La Gente Más Fuerte Para Hacer Eso ¿Quiénes Son? ¿Quiénes Han Hecho Los Mejores Relojes Toda La Vida? Los Suizos Mijo Ahí No Les Queda Más Mientras Un Reloj Suizo Vale Una Millonada Los Otros Relojes No Valían Nada Pero Apareció Un Día Un Suizo Suizo Diga Conmiga Suizo Que Dijo Eso Es Muy Difícil Trabajar Esos Relojes Con Tanta Maquinaria Y Siguen Saliendo Muy Caros Para El Mundo Y Ese Suizo Comenzó A Trabajar Para Ver Cómo Sacaba Un Reloj Que Fuera Con Batería Y Con Tablerito Para Que Se Viera El Número Le Trabajó Y Le Botó Corriente El Suizo Hasta Que Lo Hizo Se Fue A Es Yo Los He Llamado Digitales Muestra A ver Sacó Y Les Mostró Esto Trabaja Con Una Batería Y Eso Ahí Está Y Les Mostró Cuando Los Suizos Vieron Eso Así No Sirve Porque Siempre Se Ha Hecho Este Reloj Nada Podrá Superar Los Relojes Suizos Jamás Pero Que Mire Que Esto No Puede Ser No Sirve A tal Punto Que Lo Echaron Del Trabajo Sabe Que Hizo El Suizo Se Fue A una Compañía Japonesa Y Les Dijo Tengo Un Invento Un Relojito Que Trabaja Con Batería Los Suizos No Lo Quieren Los De Mi Nación No Lo Quieren Yo Los Vengo A Mostrar Cuando Los Japones Vieron Eso Dijeron Esto Es Lo Necesitamos En Cuestión De Cinco Años El Mundo Estaba Atestado De Relojes Que Se Compraban Por Cualquier Centavo Y Los Suizos Se Quedaron Con Sus Relojes Finos Que Solo Tienen Los Bobos O De Buen Gusto Que Tienen Plata Mientras Que Pensaron Tienen 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 El Tienen 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 Moisés una de dos o se devuelve y se humilla Para que no los maten O corra para la montaña para que le dure Más la vida mientras alcanza subiendo a los Van a matar de todas maneras no hay más O te devuelve si te humillas o esperas Que te maten pero Dios le dijo a Moisés Esto no se tiene que hacer así hay otra Forma de hacerlo pero cuál señor mire Para dónde salgo allá está el cielo Para el cielo imposible allá está el mar Imposible cruzar por el mar que hago no Hay forma no siempre se ha hecho como se Puede hacer hay otra forma cuál dígale al Mar que se abra Porque escúchame lo que tú ves como algo Infranqueable es el instrumento de Dios Para llevarte a otra dimensión de tu Gloria Alguien dígame Quieren más Si más muros otro muro Oiga este muro que algunos la Construyeron y lo tienen decorado le Pueden hasta una fotito de la mamá y el Papá todo ahí en el muro y me bonito Este muro Esa meta es muy alta para mí Es decir allá yo no alcanzo La pregunta es será que la meta es muy Alta o que tú te sientes muy pequeño Será que la meta es grande o que tus Complejos te impiden se te impiden soñar Con traspasarla Cuando nos reconocemos pequeños ante un Problema generalmente lo hacemos como una Vía de escape para no enfrentar los Retos que la vida nos está presentando Para tener una excusa para no luchar como Decía ahora No siempre escúchame este principio Elemental que Dios te lo da hoy no Siempre las metas altas se logran con Tamaño no siempre para llegar alto Necesita ser grande Existen muchas formas de llegar a la Altura que tú no alcanzas con tu Habilidad personal existe muchas formas No sólo es piernas largas manos largas Hay muchas formas de acceder al punto Donde tú crees que no puede llegar el Mejor ejemplo David yo te pregunto cuando Tenías tres o cuatro cinco años tenías Una idea de tu potencial Por ejemplo a mí me tocó ver a mi Hija que cuando fuimos a aprender a Montar bicicleta sola me dijo yo no Puedo estoy muy pequeña para eso Porque la mente de ella tenía una idea De sí misma pero para eso estaba yo Le dije claro que lo vas a aprender Vamos a darle en dos horas estaba Montando y a las tres horas no sólo Estaba montando y no que guardó la Bicicleta de ella para traer la Bicicleta de la mamá y en ella comenzó A montar ya le quitó la bicicleta de la Mamá En la medida que vamos creciendo vamos Entendiendo que tenemos más potencial Adentro En la medida que tú te vas desarrollando Dios te va diciendo que pueden lograr Cosas más grandes no limites la creación De Dios en ti el diseño que él ha hecho De ti es perfecto tú estás en un proceso De desarrollo Dios te está llevando a Niveles más altos tú todavía no sabes lo Que cargas adentro como decíamos el Miércoles pasado Dios te ha dotado de Una gracia poderosa que se multiplica Que se expande que va a lograr límites Inusitados es más yo te lo digo y lo Dice la biblia si a ti te contaran lo que Dios va a hacer contigo tú no lo creerías Porque los sueños de Dios con tu vida Son más grandes que los que tú puedes Tener El miércoles hablábamos de Gedeón un Hombre con miedo con temores y le sacó Todos los peros a Dios soy de una Familia pobre no tengo la capacidad no Estoy Dios le dice ve con esta tu fuerza Tú no sabes lo que cargas adentro no Estás hecho para esto tú que sabes para Que estás hecho si el que te hizo fue Otro si el que te diseñó fue otro si el Que te planeó fue otro ese otro que te Planeó es el que sabe hasta dónde puede Llegar y él te pone las metas el diablo te Pone los muros Le tiro esta otra escucha esta 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 Este otro muro es peor que el de Trump Estoy muy viejo para esto Así dedito así no 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 una risita Que hace ya es que no ríe una risita Llega conmigo Los años escúchame Los años no son sinónimo de incapacidad Los años también son sinónimo de Experiencia Y la experiencia puede ser una espada de Dos filos La experiencia te puede situar en el Conocimiento o En la capacidad propia y decir hasta aquí Llego y esto es lo que soy y te puede Frenar Los años ejercen un gran efecto en el Cuerpo es cierto no podemos negar todos Los abébolos que ya tengo algunos años Hola me es solo Oye que yo soy el único que sufre que Igual que antes ya no digo igual que Antes ya salgo a montar bicicleta y Llego con la lengua afuera Pero aunque los años ejercen un gran Efecto en el cuerpo El efecto más peligroso que ejercen los Años son las barreras que establecen en Tu alma Te va indicando que ya no puedes que Tus años terminan que conforme tu cuerpo Está disminuyendo termina tu alma Termina tu poder pero escúchame yo Entiendo que tu cuerpo se haga viejo Entiendo que tu alma se canse pero Quiero que entiendas que el espíritu se Rejuvenece y tiene nuevas fuerzas y Rejuvenece sus alas como las águilas y Se levanta por encima de cualquier Circunstancia A ti te rejuvenece las experiencias de fe Esa es una forma de rejuvenecer a ti te Rejuvenece la palabra de Dios que te Confirma la voluntad de gloria para ti Toda palabra que sale de la boca de Dios alimenta tu espíritu y te hace Grande aunque tu cuerpo y tu maquinaria Te digan no puedo el espíritu te dice Si puedes y tenemos un ejemplo Maravilloso el de papá naún Tres predicaciones cada domingo con La edad que tiene y no lo ve usted por Ahí usted está tocando muy duro dando Vida no lo llama y usted verá cómo Responde Porque aunque este este nuestro hombre Exterior se va deshaciendo el otro el Interno se va rejuveneciendo y esto es Como con los carros hay carros con las Latas muy bonitas pero el motor no sirve Para nada ¿Han visto los carros que venden ahora? Tú tuviste un carro muy bueno de cuatro de Que de seis cilindros lo volvieron a sacar De nuevo pero de cuatro las laticas se Veían muy bonitas pero no era el mismo Efecto del acelerador porque aunque las Latas estaban bien el motorcito no era lo Mismo eso le pasa a muchos hay muchos que Tienen las laticas nuevas pero por dentro Son un motorcito chiquitico de bicicleta Y ocurre al contrario usted le ve la Carrocería algunos arrugados y usted dice Ese no da apenas se paran en un motor Para acabar con lo que encuentren con ese Asunto enamoré yo Angie ese fue mi esquema De enamoramiento le dije la lata no está Bien pero el motor trabaja full Tenemos ejemplos como el de Abraham o el De Caleb que después de muchos años se Enfrentaron el reto e hicieron lo que Nadie podía hacer A eso se le suma otro que va de la mano Otro muro estoy muy joven estoy muy joven Yo no puedo Dios va a hacer con los jóvenes lo que los Viejos resabidos no han querido hacer Los va a llevar donde los viejos no Quieren ir porque los viejos quieren estar Sentados viendo televisión en la casa Tomando piña colada y comiendo pizza Dios se los va a llevar a ellos a hacer lo que Nosotros no hemos querido hacer y le va a la Pizza por fuera Cuando tú estableces estos muros y los Aceptas Se establecen contenciones dentro de ti te Impiden la obra liberadora del espíritu Y entonces aparecen muros infranqueables En tu vida que te encasillan Yo me di el trabajo de dividir algunos Muros que vemos en la sociedad ya vamos a Terminar pero creo que esto es muy importante Estamos enchufados todos La sociedad establece muros y tú te tienes Que enfrentar a ellos no es que si quieres O no es que te toca si estás en esta sociedad Tienes que enfrentar los muros que la sociedad Establece estamos de acuerdo Los primeros muros hay unos muros sociales Establecen clases sociales y sabes que te van diciendo Que tú no puedes acceder a esos niveles es más cuando llegas a ese lugar de la ciudad donde hay gente de clase alta inmediatamente te vuelves pequeño Tomas la actitud del que cuida los carros del que limpia las mesas porque no entiendes que puedes llegar arriba aunque todos gracias sean de la clase social más alta tú vienes del linaje de Jesús de Nazaret y eso es suficiente para no perder El porto espiritual que llevas en ti Pero como contarle a eso como contarle eso a un emigrante que se siente menos porque ve que otro mide 10 centímetros más que él porque tiene el pelo rubio mientras él si tiene pelo lo tiene de grito y algunas veces churrusco se siente peor todavía Cuando el otro pronuncia Dijo este man dijo yes no más hermano Pero usted yes Así la pronuncia yes Ya usted sintió chiquito Pues escúchame esos son muros Que Dios quiere atravesar y te tengo algo la gente de clase alta siempre respetará a la gente segura de sí mismo A ti no te respetan no por lo que tú no eres sino por tu desconfianza Yo tengo a alguien cercano Y me ha tocado estar con esa persona ante gente muy importante de mucho respeto social en Colombia Y esta persona es totalmente diferente a ellos en su posición social y verlo como lo chancea le friega lo molestan Vení para acá no te va a venir para mi oficina se lo pelean todos pero como y no tiene plata o tiene nada Tiene actitud seguridad Existen otros muros que tú y yo tenemos que romper y que el diablo establecido son los muros raciales Si son verdadero muros también El racismo Mi raza es menos que la de otro Tú sabes de qué raza eres tú tú eres de la raza humana Es la única raza que Dios conoce la raza humana En Cristo todos somos uno no hay ni judío ni griego ni libre ni excita no hay nada somos uno en Cristo Tú tienes que dejar los complejos los muros te los pones tú es más el mundo los pone pero tú los aceptas Hay gente de razas superiores en resultados aparentemente por historia pero igual en esas razas hay gente con vejámenes Hay perdedores hay fracasados los hijos se les suicidan de qué raza me estás hablando Mientras que hay gente de las razas consideradas menores haciendo hazañas y a las cuales les debemos cantidad de adelantos En el momento en que los Estados Unidos sufría más de racismo y estaban planeando llegar a la luna Todo el equipo que estableció toda la técnica para poder subir a la luna eran las negras y los negros Y ellos tuvieron que quitarles y abrirles camino porque los blancos que tenían los ojos claros no tenían la capacidad de los morochos Si no hubiera sido por los negros no llegan a la luna Me vas a decir tú que tú vales menos por esa cara de rastrojo que tienes Yo también tengo esa cara de rastrojo que me note el rastrojo en la cara El tercer muro peligroso ha pegado duro y ha pegado mucho entre nosotros son los muros religiosos Y esos muros religiosos no hablo solo de los muros que establece ahora el Papa que está en Colombia Embruteciendo más a la gente estoy hablando de los muros evangélicos ¿Qué tal es un muro? nos pegaron un rayo en el disco duro Un cristiano no hace eso, no hace qué Usted no ha leído la Biblia o qué Un cristiano no hace lo que hizo Pedro y Pedro era un cristiano y lo hizo Usted no me venga con cuentos a mí Que un hijo de Dios jamás haría eso Ay deje de ver tanta, tanta, tanta predicación barata en internet Gente hijos de Dios hacen cosas malas y se arrepienten y se posiciona y Dios los levanta No me meta cuentos que no son verdad Una cantidad de muros religiosos un cristiano no va a tal lugar ¿Quién dijo que no va a tal lugar? ¿Qué tal si va y salva el lugar? Si va lleno del espíritu no, no estoy diciendo para que los muchachos digan Sí pero yo ir a la discoteca a salvar allá Ah salvar te vas a perder Hagas con cuentos aquí raros Pastores que yo voy a salvar almas y con el zapato lustrado ahí No es verdad Pero lo que sí te digo es que si tú vas en la calle te encuentras Una vez yo le he contado que me pasó Después de dejar la droga yo comencé a buscar al Señor Estaba ya trabajando en la iglesia Y voy por la calle y me encuentro una mujer que consumió droga conmigo Se imagina qué tipo de mujer era La forma de vestir En un lugar de la ciudad donde solo hay prostitutas Ahí me la encontré La religión sentí que me dijo no la salude Hágale el quite Me sentí indigno ¿Cómo no la voy a saludar si era mi amiga? Ahora yo era sacrosanto evangélico Entonces ahora no podía saludar a la mujer Claro que la saludé ¿Cómo te va flaco? ¿Dónde estás? ¿Qué te perdiste? ¿Qué no ha vuelto? Le dije no, no, no Yo cogí el camino del Señor Mi hija estoy en otro lugar Ta, 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 ta Y comienza a morir ahí en plena calle Con su minifalda y su escote Y comenzó a llorar Le dije negrita ¿Sabes que la invito es para la iglesia? El domingo Yo vengo y la recojo Cuando fui le dije al pastor El pastor se rascó la cabeza y me dijo Yo sé que con usted todo es un problema Me dijo así Lo voy empujar con esa vieja Usted sabe lo que van a decir Que está en los mismos pasos Y le dije pues estoy en los mismos pasos Pero haciendo otras cosas Diferente a las que hacía Y me dijo yo sé que usted no va a dejar Vaya y tráigala Tuve que ir y traerla Pero sabe que la iglesia evangélica No me permitiría eso La iglesia evangélica me dice No un sacrosanto hombre de Dios Se aparta del pecado Y entonces como salvo los pecadores Porque nos establecen muros Imagínense cristianos se van a la iglesia Y les establecen un muro No vuelvas a tener relación con los católicos ¿Cómo lo vas a salvar? ¿Cómo lo vas a salvar? Hay cristianos que no volvieron a hablar Ni con la mamá Ni con los tíos Que porque ahora son muy santos Están desperdidos Muros que te impiden acceder a la gloria Dios te los quiere entregar Dios quiere convertirte en un líder De tus generaciones salvándolos Pero que líder Es líder debajo de la genagua del pastor Tienes que romper esos muros Que los evangélicos dicen Que a mí que me importa Los que llegan los evangélicos Generalmente todos los que hablan De algo donde ven corrupción Es porque la llevan por dentro Que yo he dicho Ven a uno con una muchacha en el carro Ese pastor cochino de generado Debe andar haciendo algo malo Los evangélicos Un mundano nunca piensa eso Un mundano jamás se le pasa por la cabeza Es al evangélico corrupto Que tiene muros en la cabeza Que interpreta Que como él haría eso Con una mujer El pastor lo está haciendo Ahora aquí de casos a casos Yo soy bien recatado Con las mujeres Hay algunas que las trato Con demasiada cercanía Porque siento un amor Se ha madurado mucho El amor de fe Como un padre Pero hay otras que pongo cierta barrera Soy yo el que pongo el muro No sea que interprete El papi como papito O algún muchacho interprete La mami como mamita A Angie Seguimos ¿Qué tal los muros culturales? Esos son graves Y tenemos un rayón duro En el disco duro ¿Cuáles son los muros culturales? En mi país Si hace esto ¿Tú sabes que tú recibiste Una identidad de tu país Que es contraria Al reino de los cielos? ¿Tú estás tratando De decirnos que el reino De los cielos Tiene que hacerse Como se hace en tu pueblo? Respeta a Dios Ten cuidado Es por eso que yo le digo Si tú quieres que el reino Se te revele a ti Renuncia a tu cultura A tu nación De donde Dios Te puso a nacer Tú no eres Porque aprendes Tú no eres Lo que recibiste Donde aprendiste Donde naciste Tú eres lo que Dios Ha proyectado Que tú seas Tú eres un ciudadano Del cielo Renuncia a tu cultura Quítate todas Esas arandelas Que te hacen Pequeño y predecible Hay gente aquí Todavía en la iglesia Con identidad En mi país Hacen esto A mí que me importa Lo que sea en su país Dígame ¿Cómo se hace en el cielo? O ustedes quieren Que yo vuelva A todos colombianos Porque yo nací en Colombia No señor Aquí somos cristianos Hacemos lo que el cielo dice Y en términos culturales No seguimos ninguna cultura Nuestra cultura Es el cielo Entre otras cosas Porque la palabra cultura Es el culto a Ra Al Dios Ra Y yo no tengo ningún culto Al Dios Ra Al Dios Sol Yo adoro al Sol de justicia Que llama Jesucristo Él es mi Señor Hago lo que Él dice No estoy identificado Con ninguna parte del mundo Estoy identificado Con el cielo Donde el cielo Quiera salvar No me importa Si seas negro Si es blanco Si es estudiado Si no es estudiado Si ve la vida así Si la ve asá Si come así Si come asá Si viste así Si viste asá No somos culturizadores Somos evangelizadores No llevamos la cultura evangélica Llevamos el evangelio De salvación para los hombres Y que tal los muros familiares Que nos han puesto Hasta en la casa Nos pusieron unos muros Unas murallas En Colombia se usa mucho una frase Para determinar Que uno es así Dicen Los peres somos así Según dice Que los peres Somos así Y quien dijo que eran así La mediocridad de los peres Pues O sea porque los peres Son ladrones Deshonestos Todos tenemos que ser así ¿Por qué? Es que mi familia ¿Cuál familia? Si usted ya no es de esa familia Usted tiene otra familia Son sus familiares La familia suya Es la familia de la fe De donde recibes el alimento Y la identidad del cielo Tú tienes los genes de Jesús En ti Un padre en los cielos ¿Por qué no aceptas Que tú eres de la familia de Dios? ¿Por qué tienes que cargar Con la mediocridad de tus mayores? Pastor no trate así Mi sacrosanta abuela Su sacrosanta abuela Es una belleza La viejita Pero no es más que Jesús Amela Y póngala en un lugar Saque lo mejor de la viejita Y lo otro bótelo ¿Estamos de acuerdo? Por los muros familiares Hay frases como esta ¿Ves? ¿Has escuchado frases como esta? Mujeres que dicen Todos los hombres son Iguales Cortados con la misma tijera Los hombres de su familia Tal vez no todos Si su papá era un sinvergüenza Que maltrataba a su mamá ¿Por qué iba a pensar Que yo hago eso con mi esposa? Respéteme Yo no soy así Y aquí hay muchos más Que también son así Díganme Todas las mujeres Son unas interesadas Las que usted ha conocido Tal vez su mamá Era interesada Pero no todas son así Rompa Con esos muros Crea lo que Dios hace En la gente Dios tiene gente Que nos supera Aprenda de ellos No trate de poner El estándar más alto En su familia Yo bendigo tu familia Pero tu familia No tiene el estándar más alto O si no Dios No te hubiera rescatado De algo que Dios llamó Tu vana manera de vivir Así lo llamó Dios Ojo con esos Hijos de padres Que andaban con una mujer Le ponían los cachos A la mamá Los hijos van a hacer lo mismo Que yo soy un varón Con mi papá Usted es lo que es Un irresponsable Poco hombre Que no fue capaz De hacer feliz a una Y se va a desdichar A todas Hay otra forma De ver lo que tú piensas Que es tu ideología De la vida Y de tu familia Hay otra forma De verlo Y qué tal El sinnúmero De muros mentales Que vamos asimilando En nuestra cabeza Que no los compartimos Con nadie Pero que nos hacen Pequeños Las barreras Que ponemos Por nuestra baja Autoestima Por los fracasos Que tuvimos ayer Por las experiencias Traumáticas Que tuvimos en la vida Como decía ahora Hombres diciendo Yo no creo En ninguna mujer ¿Por qué te vas A negar la oportunidad De vivir la vida Fuera de la mujer Que te puso los cachos? ¿Por qué? ¿Qué tal que haya Otra mejor que ella Y te esté esperando Para hacerte feliz? Renuncia a ese muro Y lo más peligroso De todos Los muros espirituales No hablo de religiosos Espirituales ¿Qué son los muros espirituales? Son barreras Establecidas en tu mente Patrocinadas por Satanás Para enmarcar tu vida En unos modelos De mediocridad E inoperancia Que no saquen de ti El más alto potencial Esos muros espirituales Buscan impedirte El acceso a la gloria Que Dios determinó Para ti Para tus generaciones Y para el mundo Que tú debes afectar Con tu fe La labor de la fe en ti Es llevarte a enfrentar Esos muros espirituales Para superarlos A través de una confianza Sólida en Dios Espiritualmente Tú puedes hacerlo Todo Si Dios está contigo Lo demás son barreras Que Dios no me va a permitir Hacer eso ¿Quién dijo? Si Dios está buscando Gente osada Gente que sea capaz De intentarlo Gente que diga Yo lo voy a hacer Señor Si tú lo dispones Dios te va a ayudar Todo creyente Espiritualmente sano Sabe detectar Los muros Que le impiden Acceder a la gloria Particular Recibe una nueva fe Y decide enfrentar Todos los retos Para superarlos Toda circunstancia Que tú tienes Frente a ti Es superable Dios la puso Para que la superes Y en la superación De ese muro Serás ejercitado Y llevado a un nuevo nivel No seas cobarde Ni mediocre Esta generación Que estamos levantando Va a hacer Lo que otros no hicieron Lo que otros Perezosos no hicieron Lo que otros Religiosos no hicieron Lo que otros Con mentalidad de gallina No hicieron Esta generación Va a hacer Las cosas gloriosas Que Dios ha preparado De antemano Obras en las cuales Tú y yo Tenemos que caminar Tú no sabes Tal vez Pero Dios te ha determinado Como un conquistador Dios te ha determinado Asignaciones de gloria Dios va a llevarte A conquistar reinos A hacer obras poderosas A conquistar ciudades Y hasta naciones Pero tienes que creerlo Quita los muros Y enfrenta la realidad ¿Cuál es la realidad? El muro Que te impide No La realidad Es que Dios Está contigo Y si Dios Está contigo ¿Quién podrá Contra ti? Con tu Dios Asaltarás los muros Repetimos el Salmo 18-29 Contigo desbaratar Desbarataré ejércitos Con mi Dios Asaltaré muros Escúchame hijo La presencia Del Espíritu Santo En ti La obra de Cristo Y las maravillosas Promesas Te retan A enfrentar Los muros Que tienes al frente Te retan A desbaratar Los ejércitos Que son usados Por el enemigo Para que tú No sigas Quiero recordarte Que en el idioma Hebreo Original No existe Los tiempos Pasados Ni futuros Todo es un presente Continuo Eso técnicamente Llama Aorismo Tiempo Aorístico Eso es una palabra Que no existe en español Pero es para hablar De la hora El tiempo Del presente Continuo Así que si fuéramos A leer Originalmente Ese salmo Diría así Contigo Desbarato Ejércitos Y con mi Dios Asalto muros No es asaltaré Ni desbarataré Es desbarato Y asalto Hoy Todo muro Que se te ponga Y todo ejército Que lo haya construido Tú vas a destruir El ejército Y vas a saltar El muro Dios te ha dado La capacidad De saltar Diga conmigo Saltar Ahora no es que Dios Te haya dado un martillo Para destruir el muro Dios no está interesado En que destruyas el muro Deja que ese muro Sea una oposición Para los pequeños De fe que no tienen La fe tuña Eso es lo que te hará grande A ti te hará grande El muro Que a otro Lo hace pequeño Porque cuando tú Lo saltes Estarás al otro lado Desde el otro lado Tendrás una gloria Que el que esté Aquí al frente al muro Va a anhelar para él Y serás un reto Para otros Para destruir los muros Acabarlos Y poder pasar al otro lado Hay varios métodos El primero de ellos Mirado en la palabra Es la alabanza Todos recordamos Los famosos muros De Jericó La alabanza Tumba Literalmente Los cimientos Que tengan los muros Que se han puesto En tu vida Es por esto Que Satanás Siempre Escúchame esto Quiero que lo escuche Bien Satanás siempre Tratará De ganar Tu atención En la alabanza Porque él sabe Que cuando comienzas A alabar De corazón Yo no sé Lo que pase aquí Pero sí sé Lo que está pasando En los muros Que te impiden Acceder a la gloria Tu alabanza Derriba Tu alabanza Va moviendo ¿Sabe cómo se va moviendo? Como cuando usted Quiere sacar una puntilla ¿No? Y usted le hace Y no sale Y usted comienza Dele para allá Dele para acá Dele para allá Dele para acá Y usted ya dice No sale todavía Pero ya se mueve Ya se mueve Diga conmigo Ya se mueve Y usted le sigue dando Y agarra Si usted es malicioso Como yo Hagámosle para el otro lado Diga conmigo Se mueve Y lo va a sacar Y no sale Pero se mueve para acá Y se mueve para allá ¿Cuál es el siguiente paso? No Los halinos todavía no sale Círculo maestro Comenzar Dele No sale Dígale conmigo Pero se mueve Hasta que se le hace La camita adecuada Y salga de ahí Que sale Sale porque sale Hay un dicho Entre los de los talleres Dicen Eso no nació ahí Se puede sacar Eso dice Que ese tornillo no sale Eso no nació ahí Si no nació ahí Se puede sacar Escúchame Cuando tú estás Alabando aquí en el culto El diablo te dice Piensa en tu mamá Los fríjoles que dejaste ¿Qué vas a comer? ¿Para dónde vas ahora? Empiezas a mirar Las banderitas A mirar la otra tontería Por aquí Porque el diablo dice Si este se me concentra Le sigue dando Movimiento al clavito Me va a derribar Los cimientos Y me va a tumbar Es por eso Que a muchos El diablo los deja Para que no vengan A la alabanza Para que no le tumben Los muros Que les ha levantado Yo llego más tardecito Pastor Ah tranquilo Llega la hora que quiera El muro es suyo Por el contrario Cuando comienza La alabanza El cielo dice Preparen Que en cuanto esta gente Comience a cantar Muros comienzan a moverse Muros de incapacidad Muros de sometimiento humano Muros de mediocridad Muros de detenimiento Muros de pobreza Y comienza la alabanza Y comienza el cielo A mover los clavitos Que hay en tu vida Y te levantas en victoria Y destruyes todo muro Que te impide el acceso A tu piedra prometida Pero si de armas Se trata la más poderosa Para derribar los muros Es la palabra Y termino Con estos muros Que les dije ahora Y les leo un versículo Para cada uno de ellos No necesito decirles nada Usted verá si lo toma Lo toma Agarra y diga Es mío Voy con los muros Esto no se puede hacer Esto es imposible Entonces Jesús Mirándolos dijo Para los hombres Es imposible Más para Dios No Porque todas las cosas Son posibles para Dios Díganle a quien está a su lado Te están hablando Otro muro Esto se tiene que hacer así Ahí está el muro Esto se tiene que hacer así Así que pegaba eso En las iglesias De hace años Aquí siempre se hizo así Aquí siempre Que tiene Tenemos que hacerlo así ¿Cuál es el problema? Esto se tiene que hacer así He aquí dice Isaías Yo hago cosa nueva Diga conmigo cosa nueva Pronto saldrá a la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino En el desierto Y ríos en la soledad Escúcheme esto Que tengo que explicárselo De alguna forma Dice Dios Voy a hacer una cosa nueva Con la cosa nueva Voy a volver a hacer Lo que antes había hecho Con la cosa vieja Porque dice Otra vez voy a abrir camino Eso dice Otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Otra vez Diga conmigo otra vez Pero el hecho De que Dios Lo vaya a hacer otra vez No significa que lo tenga que hacer Como lo hizo la primera vez Él tiene una cosa nueva Él tiene un nuevo mecanismo Él te va a dar nuevas ideas No pienses que porque todos Siempre lo han hecho así Hay que hacerlo así Pueden haber otras formas Del cielo Que te serán reveladas Y hablo de formas Hasta para negocios Para tu productividad Dios te va a revelar Nuevas formas Igual para el crecimiento De la iglesia No hay que hacerlo Como uno aprendió Hay que hacerlo Con la cosa nueva Que Dios trae revelada Eso es lo importante Ser renovado Por el poder del Espíritu Santo Para entender Lo que Dios quiere hacer Hoy Con un nuevo mecanismo Alguien dígame Para los que tienen Este muro al frente Esa meta es muy alta Para mí Hay un dicho por ahí Que dicen Decía mi papá Hombre miedoso No goza Mujer bonita Si decía mi papá Dando a entender Que el que no tira La piedra alta Pues no logra Un pájaro grande Hay unos que dicen No son muy alto Para mí Sabes que dice Isaías 13 Levantad banderas Sobre un alto monte Alzad la voz A ellos Alzad la mano Para que entren Por puertas De príncipes Wow Que dice Que no pueden pasar Dios dice Levante la bandera Y levanten La alga alta Porque van a llegar A tanta altura Que van a entrar Como príncipes Dios te va a llevar A un nivel más alto De lo que tú te imaginas No digas que no puedes Porque si vas a poder No digas que es muy alto Para ti Porque tal vez es cierto Es muy alto para ti Pero no es muy alto Para el Dios Que está en ti Tal vez Goliat Es muy grande Para ti Pero no para el Dios Que habita en el corazón De un David Que logra creer Alguien dígame Para los que tienen Esta otra Yo no estoy hecho Para esto Ya encasilló Pues ya Le quedó el trauma De la mamá Del papá De los tíos No estoy hecho Para esto Mira lo que dice Isaías Ahora Así dice Jehová Y oiga como se llama El mismo Creador tuyo Yo creo que lo creía Usted Creador tuyo Jacob Formador tuyo Oh Israel Yo te creé Yo te formé Escuche lo que dice No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Él te formó Y te va a ser capaz De sobrepasar Todos los inconvenientes Y dificultades Que hayan en la vida No hay un muro Que te pueda detener Porque fuiste diseñado Por alguien Que supera muros Que tumba muros Termino con estos dos Estoy muy viejo Para esto Vamos a ver Cuántos caen Levanten la mano Los que han dicho Eso alguna vez Ahí están los viejos De la iglesia Dios los bendiga Los hermanos de la tercera edad Sigan adelante Hay muchos textos Pero me gusta El de Dios con Sara Dice Se rió pues Sara Entre sí diciendo Después que he envejecido Tendré deleite Y escuche Siendo también Mi señor ya viejo O sea que Abraham Ya no le trabajaba La vaina al viejo Entonces Jehová Dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto Que era la luz Siendo ya vieja? ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado Volveré a ti Según el tiempo De la vida Sara tendrá un hijo Pregunto ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Pregunto ¿Lo tuvo o no lo tuvo? O usted cree Que Dios dijo Uy me metí en la grande Con esta viejita Que no Que si Abraham Ya eso ya El hombre ya no le trabaja Como digo yo Y sin viagra Pobre viejo No Dios dice Yo lo voy a hacer Pregunto ¿Le dio el hijo O no le dio el hijo? Si tú crees Este es el tiempo tuyo Tu tiempo no se mide Por la fuerza física Y por la inocencia Que tengas en tu corazón Tu tiempo se mide Por la fe de creer Que Dios está contigo Hoy Porque Dios ha determinado Un día para tu bendición ¿Sabe cuál es? Hoy Hoy es el día de tu gracia Hoy es el día de tu bendición Si tú puedes creer Tendrás más fuerzas Que cualquier muchacho Que lleno de vigor En su cuerpo No tiene mentalidad Para nada espiritual Y pongamos el contrapeso Para los que nos sentimos jóvenes También los jóvenes Tienen su propio muro Y dicen Yo estoy muy joven Para esto Algunos te dicen No es que yo Yo estoy muy Yo después Después me meto fuerte Yo ahora Pero yo después Estoy muy joven Está muy joven ¿Para qué? Para empezar la gloria ¿Cuánto hubiera querido Yo tener un pastor serio Que cuando fui Le dije que me gustaba Fumar cigarrillo Me hubiera puesto en mi lugar Y me hubiera encausado ¿Cuánto hubiera querido? Me hubiera economizado Diez años de droga Pero tenía un pastor Muy amoroso Que me abrazó Y me dijo Tranquilo La gracia del Señor Lo cubre todo El Señor está contigo Diez años para la droga Por un pastor Con todo respeto Miserable Que no me puso en su lugar Cuando tenía trece años Joven Tú estás listo Es más Cuanto más joven estés Más tiempo hay Para crear una plataforma De gloria Más sólida Más sólida Ahí te dejo Con el asunto Jeremías Yo Dije Ah Ah Señor Jehová Aquí no sé hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que te mande Escuche Donde se origina El asunto Estoy muy joven No temas Delante de ellos Porque contigo Estoy para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová su mano Tocó mi boca Y me dijo Y me dijo Jehová Aquí he puesto Mis palabras en tu boca Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar La palabra de Jehová Vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije Veo una vara De almendro ¿A todo qué tiene que ver Almendro con todo esto? Sencillo El almendro Agiliza Dice la Biblia Apresura Su productividad Cuando tú dices Señor Estoy muy joven No tengo la experiencia Dios dice Yo lo que veo Es un almendro Lo voy a agilizar Le voy a sacar Fruto más rápido De lo que cree Y sabes que dice Dios No digas que no vas a ir Y que no vas a decir Lo que yo te digo Porque lo que yo te diga Lo vas a decir Y te doy autoridad Para que vayas a romper Arrancar A quitar A sembrar Hacer todo lo que tengas Que hacer con autoridad Para establecer mi reino Porque la autoridad No viene Por año de experiencia La autoridad viene Por la fe De creer que tú eres La persona que Dios Ha determinado Para la obra que Dios dijo Así que joven No pierdas tiempo Tumba los muros Yo por ejemplo Hubiera querido Que me hubieran tumbado El muro a los 13 años Y hubiera ido al ministerio A los 13 años Tuviera 10 años Más de experiencia Me hubiera evitado 10 años de droga Pertuve el muro Y no me enseñaron A quitarlo Me enseñaron A vivir con el muro A vivir con el muro Como parte de mi vida Vaya problema Quitar después ese muro Pero hoy estamos Levantando una generación Que se va a levantar Sin muros Yo les lo digo El diablo Tiene que entenderlo Esos niños Que estamos viendo Correr aquí Van a hacer Unas fieras espirituales Porque de chiquitico Van a empezar A creer Por una gloria Y lo vamos a hacer Diga conmigo Con mi Dios Asaltaré los muros ¿Cuántos están dispuestos A saltar los muros Que les rodean Y que les impiden Acceder a la nueva gloria Que Dios Diga Sent Jennifer Que les rodean Tenegav La vergüenza Que les rodean